¡Suscríbete! Cerramos hoy este especial de nuestro programa referido puramente a una noticia de mucha actualidad, la cuestión de Brasil y queríamos repasar en esta parte algo del tema regional que les había yo propuesto en el principio, estas aristas de la impunidad, por un lado Brasil, Argentina y por otro lado lo que estaba pasando con los 11 años del fusilamiento público del maestro Carlos Fuentealba. Un sindicato docente que sigue plantando bandera, muchísima gente en la calle, las movilizaciones de Aten hay que en algún momento hacer un repaso del nivel de combatividad que hay pero también de organización y de presencia en la calle. No han mermado las asistencias a estas movilizaciones que se realizan en términos masivos con todos los colores políticos que componen al sindicato docente y que marchan también por las calles neuquinas marcando un ritmo en la política regional. En este momento de los 11 años hubo un hecho político muy, muy, creo que es el hecho político por lo menos de esta primera parte del año que es la reaparición de la figura de Sandra Rodríguez en un acto, hacía mucho que no hablaba en un acto del 4 de abril, un discurso muy cortito, son cinco minutos absolutamente vibrantes, tanto en el plano oratorio como en las cuestiones de lo que se realiza. En términos estratégicos que es el conflicto docente y en términos completamente estructurales que es el reclamo en la lucha contra la impunidad. ¿Cómo se puede mezclar eso? Si no es a través de una oratoria brillante, les decía, en la cual también manejó el pulso y las gargantas de quienes estaban presentes escuchando esta intervención que hacía mucho tiempo que no se la escuchaba a Sandra Rodríguez. Por otro lado, también habla de la orfandad que a veces hay en los sectores populares de entender que gran parte de las lecturas políticas pasan también por la cuestión de comunicar fuertemente desde las tripas. A veces uno cree que el macrismo como hecho cultural también ha impregnado a los sectores populares que no pueden reafirmar una propia gramática, no quiero extenderme demasiado, pero se corrigen demasiado, estamos demasiado políticamente bien ubicados y creo que se necesita un poco más de vena, un poco más de estómago en los discursos. Me parece que esta pieza oratoria que está compuesta de apenas 5 o 6 minutos en las cuales interviene Sandra Rodríguez, nos trae a esa época en la cual la épica también tiene que ir con algo de tripa, algo de cargar el discurso también de mucha autenticidad para también comunicar lo que está sucediendo en las calles, en este caso en las calles y en las aulas de Neuco en Capital. Una pequeña reflexión que nuestra vanidad nos permitía en estos minutos finales nuestro cartago. Con esto nos despedimos y agradecemos a todo el equipo técnico que nos estuvo acompañando en esta emisión de este sábado y que nos van a seguir viendo a lo largo de las repeticiones por Somos el Valle. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago. Compañeras y compañeros, solamente decirles todas las palabras que dijo Marcelo las sentimos todos nosotros. Nosotros charlamos junto a Marcelo de que Sandra hoy sacara el menor costo posible en lo emocional. Es imposible estando en casa, atrás de la pantalla o pasando 11 años. Porque ver a esos compañeros en las bicicletas no es fácil para quedarme en casa. Porque sé que ellos están ahí. Tampoco es fácil los que se levantaron a las 3 de la mañana para armar este gran escenario. Tampoco es fácil para esos compañeros que en todos los lugares del país que están llevando a cabo unos conflictos terribles sobre salarios, sobre derechos. Estén también recordando a Carlos con el dolor, con la contradicción de que por todo lo que peleó Carlos hoy tenemos que volver a salir a pelear. Porque no tenemos un Sovich provincial, ahora tenemos un Sovich nacional. Yo lo advertí, les advertí. Si no podíamos vencer, si no podíamos dar la buena clase pública de hacer justicia por Carlos llamando a indagatoria, sentándole el banquillo de los acusados a Sovich. Sentado a cada uno de estos 15 policías. Era difícil, era muy difícil. Iba a hacernos imposible decir un nunca más. Por eso pasó lo que pasó. No pudimos ponerle límite a ese protocolo que suscitó la señora Bullrich. No pudimos ponerle límite a Bursaco. No pudimos ponerle límites a la gendarmería que asesinó a Santiago Maldonado. No pudimos ponerle límite a esos. Porque el único límite, compañeros y compañeras, no es solo por mi familia, no es solo por Carlos. Es para que no muera más Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, los chicos que viven en los barrios más carenciados. Todas las víctimas de gatillo fácil, tenemos que ponerle límite. Y eso es la causa fuente albadosa, aunque no lo crean. Por eso, cuando estoy triste, cuando caigo, compañeros, no me queda otra todos los días levantarme porque sigue habiendo muertos. Por el poder político, por la soberbia de los que no escuchan. Al gobierno de la provincia, que están esperando para dialogar. En la provincia en la que mataron a Carlos, para resolver el conflicto docente que estás esperando, Gutiérrez. Así se lo digo, compañeros. No tienen vergüenza, menos memoria. En nuestras narices cerraron la causa fuente albadosa. Pero acá voy a dar el único mensaje que quiero dar. Esto no terminó Sovich, no terminó Gutiérrez, no terminó MPN, no terminó. Estamos en la Corte Suprema de la Nación. Esperemos que nos oigan, que pronto tengamos ese fallo. Porque ese día que me sentí sola, que solamente Marcelo Medrano, el abogado que hoy lleva adelante esta parte de la causa, fue el que me dijo, vamos, Andrita, vamos, vamos una vez más. Y en esa soledad, vinieron el rostro de Camila, de Ari, de Carlos, que no nos bancamos, que exista esta injusticia. Por todos ustedes, por los que vinieron marchando 11 años, sin un solo 4 dejar de marchar, les pido, abramos el camino. Tal vez, esto no terminó en Neuquén tampoco, tal vez, pero por ese solo tal vez, tengamos fuerza, abramos el camino, construyamos políticamente, que es la verdadera causa fuente alba. Es ponerle límites a los soberbios, a la militarización de las provincias, a decir que no queremos la gendarmería acá en Neuquén, no queremos Santiago Maldonado y no queremos represión. Queremos gobiernos que escuchen, que sean democráticos y que se sienten a hablar en las paritarias con todos los trabajadores que hemos conquistado ese derecho. Muchas gracias compañeras, gracias a los ciclistas que hicieron todo este recorrido y a todos los dirigentes que han estado presente. Muchas gracias. Gracias.